Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy les voy a platicar sobre los aspectos que yo tomé en cuenta para hacer mi cambio de casco también les voy a hablar un poquito sobre las certificaciones DUD y ESER 2205 y pues espero que a partir de este video ustedes puedan elegir de manera correcta o que les sirva les ayude para que ustedes a la hora de elegir su casco sepan más o menos por donde irse ya que sabemos hay una amplia gama de precios, de marcas y de diseños de cascos que a veces no sabemos ni cual elegir, entonces espero que este video les ayude a decidir mejor así que vamos a comenzar bueno amigos pues antes de comenzar les quiero platicar un poco la experiencia que yo viví por la cual tuve que cambiar el casco pues resulta que yo iba en una recta, después tenía que dar vuelta a la derecha y esa vuelta a la derecha es una subida iba yo en una motoneta, iba de subida, iba con copiloto no podía ir muy rápido, o sea iba yo como a 15 o 20 por mucho entonces voy subiendo y me percato que la calle está embadurnada de aceite, literal toda la calle nada más un espacio entre la banqueta había como un espacio entre la banqueta de un metro o dos como un metro o dos por mucho donde no había aceite entonces pues yo al percatarme de que lo que hay en la calle es aceite y no es agua decido por girar el manubrio, o sea normal, no me espanté ni dije no, no, normal, dije es aceite y vamos a brillarnos entonces cuando yo hago este movimiento pum, ya estaba en el piso como les digo, iba yo de subida, traía copiloto y iba dando vueltas, o sea no había manera de que yo fuera muy rápido y se partió el casco de mi copiloto bueno y pues aquí está el casco que traía mi copiloto es el de agencia es el que se, pues me forzó a cambiarlo ya que pues de cierta manera se podría decir que sí cumple con con los, con el objetivo porque protegió el impacto en la cabeza del copiloto pero me sorprende la verdad la calidad del casco porque pues no, como les digo, no íbamos rápido no era así como para que te dieras un buen trancaso o sea, fue muy muy leve y pues lo que me impresionó fue que se partió el casco no sé si se alcanza a apreciar aquí pero literal se partió todo el casco todo esto, todo esto está partido entonces sí, no sé, si se alcanza a apreciar sí, yo creo que sí entonces pues resulta que este casco era el que traía y pues yo dije inmediatamente hay que cambiarlo entonces yo les recomiendo que si ustedes lo tienen o se lo dieron con su motocicleta yo sé que es un gasto y todo que ya hacemos con la moto que hacemos con las placas con la licencia y lo que quieras pero esto no es gasto esto es inversión muchachos entonces si tienes este casco inmediatamente cámbialo te lo recomiendo y a partir de este incidente fue que decidí ponerme a investigar sobre las certificaciones las marcas, la calidad de los cascos para que a la hora obviamente de reemplazar este casco yo tuviera más o menos una idea de por cuál elegir por cuál irme porque también aparte de todo de las certificaciones y de las marcas pues es el precio y pues ahora les voy a explicar más o menos qué fue lo que hice para decidirme por el casco que elegí bueno amigos y la información que encontré sobre las certificaciones DUT y ESR 2205 es que la DUT es americana y la ESR es europea y pues es como la que tiene más prestigio pero no quiere decir que un casco sea malo o tan malo simplemente son sometidos a diferentes pruebas ahorita las voy a explicar bueno amigos pues vamos a comenzar con la DUT la DUT es la certificación americana que es esta certificación somete a los cascos alrededor de 7 pruebas 8 pruebas de las cuales se estipula que el casco debe de aprobar el 90% de las pruebas y entonces una vez que apruebe que cumpla con el 90% de las pruebas pues ese casco ya es considerado de confianza para que pues se pueda poner a la venta y por otro lado la ESR 2205 esa es sometida a las mismas pruebas pero a 7 más o sea es alrededor de 15 pruebas a las que se somete la ESR 2205 esta marca es esta marca esta certificación es europea como les había dicho y esta certificación si el casco no pasa una sola de las pruebas este casco pues se declara como no apto para usarse o para ya ponerse a la venta entonces esa es la diferencia entre la certificación DUT y la certificación ESR 2205 entonces no quiere decir que dentro de comillas una sea más mala que la otra simplemente una se somete a unas pruebas y la otra a otro tipo de pruebas y la calificación para que el casco sea óptimo para usarse pues es diferente ya que una debe de cumplir con el 90% y si no pasó otras dos pruebas pero cumple con el 90% pues ya es un casco que ya se puede poner a la venta y la ESR 2205 no esa definitivamente si no pasa tan solo una de las pruebas el casco pues prácticamente no se sale a la venta entonces pues esa es la diferencia entre la certificación DUT y la certificación ESR 2205 bueno amigos y otro de los aspectos que yo tomé en cuenta fue la marca del casco sabemos que hay HJC AGV LC2 SHAFT me parece o sea hay infinidad de marcas pero de las cuales pues todos nos debemos de poner a investigar un poco sobre las marcas y que buscamos nosotros como usuarios si quieres diseño si quieres seguridad si quieres confort entonces debes de buscar dentro de todas estas marcas una que se ajuste a lo que tú quieres y pues obviamente también a tu presupuesto para mi la marca LS2 es una marca que cumplió con los estándares que yo buscaba con los aspectos que yo buscaba como son el precio la calidad la certificación y pues si tú vas comenzando en este mundo de las motos pues yo te aconsejaría que te compres un casco LS2 ya que este tiene también gamas muy altas y muy caras pero también tiene una gama que yo no llamaría gama baja pero es una gama donde el usuario puede obtener un casco barato que es seguro y de buena calidad entonces si tú vas comenzando y hiciste un gasto fuerte pues te recomiendo que te compres un LS2 este diseño que tengo aquí es el Rapid pero este es un casco de muy buena calidad y te lo recomiendo bueno amigos pues espero que este video les haya servido para que ustedes hagan su cambio de casco o cuando vayan a hacer su cambio de casco sepan más o menos por donde dirigirse yo de todo lo que investigué decidí hacerles un resumen de las certificaciones y de las marcas para que ustedes elijan pues busquen un poquito más de información si ya se decidieron por una marca por un diseño por una certificación investiguen también ustedes un poquito más para que estén más seguros de su compra y no queden insatisfechos a la hora de obtener su casco bueno amigos los invito a que se suscriban al canal le den like al video y nos vemos la próxima buenas rutas